En Chile, las mujeres tienen solo el 5% de participación en la industria tecnológica. Es urgente que las niñas tengamos acceso temprano a la tecnología. Queremos incentivar a las niñas a empoderarse digitalmente y a desarrollarse en el camino del asistir. Esto a través de un hub de aprendizaje en liderazgo digital que las transforme en la próxima generación de change makers digitales de Latinoamérica. Para eso se construirá de forma colaborativa con Aprenda en Casa, una plataforma de recursos digitales curados y ordenados en forma de playlist. Y desarrollaremos el bootcamp Digital Girl Power. Queremos poner en valor aquellos recursos, contenidos digitales, esfuerzos que ya se están dando en la región y que necesitamos expandirlos y acelerarlos para que lleguen más rápido a las niñas. Queremos contribuir a las políticas educativas del siglo XXI de la región. En CODEA tenemos la trayectoria y experiencia para desarrollar este proyecto. Hemos ejecutado Mujeres Programadoras, Emprendedoras Conectadas y Talento Digital para Chile. Formarán parte de nuestro equipo Mujeres que son referentes en Latinoamérica en materia de género y educación. La pandemia aceleró un proceso que veíamos lejano. Ese futuro es hoy. Sin embargo, las brechas digitales siguen segregando a millones de niñas. Y ahora es el momento de impulsar esos cambios y escribir una nueva historia donde nosotras seamos protagonistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!